Un hecho que no puede menos que indignarnos como sociedad y también el fin de semana conocimos el caso de una joven que fue asesinada, una joven que estaba a solo semanas de dar a luz. El sospechoso de este crimen también es la persona con la que había engendrado el hijo que llevaba en su vientre. Conozcamos más de esta historia a continuación. Desde su lugar de nacimiento en Santiago, Texacuangos, fue despedida Lilian Beatriz Méndez, la joven que con ocho meses de embarazo fue asesinada y su cuerpo se encontró carretera a Comalapa, un crimen que ha consternado al país y en especial a este lugar y a sus habitantes. Incluso el alcalde condenó el hecho. Por el hecho, es realmente un hecho repugnante. El carro fúnebre recorrió las calles que diariamente transitaba Lilian al llegar de su trabajo, pero el 20 de octubre ya no regresó. Cuatro días después, su familia y amigos la despidieron entre luto y resignación. Lilian era un ejemplo para sus allegados quienes todavía se cuestionan cuáles fueron los motivos de quién o quiénes le arrebataron la vida y los sueños, incluyendo el que se cumpliría el próximo mes. Ser madre. La amábamos grandemente, estábamos pendientes de ella, a qué hora llegaba y ese día que no llegó comenzó la angustia. Una mujer que decidió estudiar y salir por sus propios medios, yo, carácter, de mujer, salir adelante, que no querían que su bebé naciera, ella luchó porque sí lo quería tener. Con alabanzas, la recordaron al momento del sepelio, mismas que sirven de consuelo momentáneo. Somos sujeas de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz. Estas personas confían en la justicia divina, pero también esperan que se cumpla la terrenal. Las autoridades que se ponen, como le digo, en la justicia, pues tienen que dar, y sí que esto quedará así, pero de la ley de Dios no escapa nadie. Hace más de dos años, Lili, como todos le llamaban, inició una relación con un joven, pero este al enterarse que estaba embarazada discutía constantemente, pues no quería que ella diera a luz. La mayor sospecha de nosotros siempre fue porque ella no se había manifestado en ocasiones que él no quería que tuviese el bebé desde que se dio cuenta. Entonces desde ahí comenzaron los problemas con él, o sea, en el sentido de que hay como discusiones. Las investigaciones continúan su curso sin resultados hasta el momento. Si bien es cierto esperan que se encuentren a los autores del crimen, estas personas saben que eso no les devolverá a Lilian. Con imágenes de Denis Bolaños y Juan Castellanos, informó Ingmar Batres.